Hoy hablaremos de cómo se hace la cirugía en la actualidad del abdomen, así de que seguimos platicando de los avances de la cirugía. ¿Tú cómo quieres vivir? ¿Saludable? ¿Contento? ¿Feliz? ¿Relajado? Radio Mujer te dice cómo mantener y recuperar tu salud. En un programa que te orienta de pies a cabeza. Quiero vivir. Los temas médicos de tu interés tratados por un especialista. El doctor Gilberto Priego. Tu cita está lista. Adelante. Todos gozaban de paz en el pueblo, hasta que Paz quedó embarazada y valió todo. ¡Ja, ja, ja! Bienvenidos, bienvenidos a este su programa Quiero Vivir. Yo soy el doctor Gilberto Priego y hoy como todos los días, primero, dándole gracias a Dios nuestro Señor de haber despertado y haber despertado con bien. Te doy a ti la más grata y cordial bienvenida a este tu cachito de medicina, tu segmento en donde lo único que queremos es que aprendas medicina por el simple hecho de aprender, punto y se acabó. Hoy tenemos muchas, muchas cosas para todos ustedes, pero como platillo principal vamos a tener dos grandes, ahora sí, temas el día de hoy. Uno, vamos a hablar de cómo se lleva a cabo la cirugía gastroenterológica y dos, vamos a hablar del hospital, del hermoso hospital Mi Esperanza acerca de la operación de las cataratas con el doctor Miguel Ángel Ibáñez Hernández. Así de que hoy tenemos mucho para darte, no te vayas, pero también hoy es día de... Decisiones Médicas Este es un caso que cada vez se vuelve como más común. Es un paciente que revisa a un médico, se le encuentra clínicamente una apendicitis aguda, con datos clásicos de dolor de apéndice. La familia dice que se la va a llevar a una institución de salud, al muchachito, se lo llevan a la institución de salud, allá lo revisan, lo checan, y le dicen que no, que no tiene apendicitis, que lo que tiene es colitis. Regresan con el médico y le dicen, opérelo, pero quiero que me dé toda la información para demandar a la institución. Fíjense bien, este es un paciente en donde un médico particular revisa al niño, dice tiene apendicitis, la familia dice no lo vamos a llevar a la institución, en la institución le revisan, le checan y le dicen no, no tiene apendicitis, el muchacho sigue, el muchachito sigue mal, regresan con el médico y le dicen al médico, opérelo, pero quiero que me dé todos los elementos para poder demandar a la institución por lo que ustedes gusten. ¿Qué haces tú? El objetivo es demandar, el objetivo es demandar a la institución o resolverle el problema al niño. ¿Qué harías tú? Participa para que te lleves uno de estos dos super check-ups básicos que te regala cada miércoles Laboratorios Chopo, la sucursal Chopo Care que está en Avenida Justo, Sierra 2350. Estos dos super check-ups incluyen biometría hemática, química sanguínea, perfil completo de lípidos, pruebas de función hepática, perfil de colesterol, bueno, perfil de lípidos, electrolitos, perfil de hierro, inmunoglobulinas, proteína C reactiva, examen general de orina. Son cerca de 40 exámenes que le realizan a tu organismo para que te des una idea de cómo está todo por dentro. Y son un obsequio de Laboratorios Chopo. La verdad, por la calidad que da Laboratorios Chopo, son super check-ups que no hay quien los iguale en precio. Y yo siempre los recomiendo. En este caso, uno a través de las líneas telefónicas, 3122-1190 y 3647-1883. Y otro de los super check-ups a través de la línea WhatsApp, 3310-1907-12. Y sin más, bueno, antes del sin más, ay, un cafecito. Fíjense que ayer, este, fui a desayunar con mi hija y fuimos a un restaurante, una cadena, pues rica la comida, o sea, lo que sea, o sea, comida rápida, pero muy rica. Pero, ¿qué creen? Horror de horrores. Ahorita voy a regresar. Olvidé mi taza en la mesa. Entonces, son tazas que hasta yo las tengo grabadas con mi nombre. Dices, no, espérame. O sea, mi taza, esa no la puedo perder. Como no son rutinas que haces cotidianamente. Ayer no traía carro, por eso es que traía la taza en la mano. Habitualmente, pues la taza la dejas en el coche, pero pues ayer no traía automóvil, automóvil, entonces, pues así está. Bueno, vamos a disfrutar nuestro cafecito. Disfrútalo tú en tu casa. Escucha. que cosa más rica. Con la salivita que viene después. De veras que es uno de los grandes placeres, de los grandes, grandes placeres de lo que es el café. Tú disfrútalo. Y bueno, México es líder en café orgánico y de alta calidad. No que no sean buenos los demás. Hay muchos que son muy buenos, pero México ocupa un lugar especial dentro de los ocho mejores cafés del mundo para nuestro conocimiento. Y sin más, ahora sí vamos a, fíjense bien, vamos a hablar del tema de la cirugía. Toño, ese reloj que quiere decir, quiere decir que nos tenemos que ir al bisturizazo, o sea, guillotinazo, machetazo, bisturizazo. Vamos a platicar regresando de lo que es la cirugía moderna y lo que era antes, ¿sale? Vámonos. El doctor Gilberto Priego es cirujano gastroenterólogo. Si deseas concertar una cita, marca el 3616 6010. Tu salud está en el 1040. Continuamos en tu programa Quiero Vivir en Radio Mujer. Todo aquel que piense que la vida es desigual, tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura, hay que vivirla. Todo aquel que piense que está solo y que está mal, tiene que saber que no es así, que existen dos tipos de celos, los feos y los bonitos. Los feos son cuando hay inseguridad, y los bonitos son cuando se los echas en la cara. Bueno, les voy a poner el ejemplo de una cirugía, que en este caso vamos a poner el ejemplo de la cirugía de vesícula, para poder comprender la evolución de la cirugía y a dónde hemos llegado. La cirugía de la vesícula fue una de las primeras grandes cirugías intraabdominales que se hizo. Claro, primero está el apéndice secal y todo lo que implica. Bueno, y la primera cirugía fue quitarle un tumor de ovario a una señora en Estados Unidos, pero siendo tan frecuente la enfermedad de la vesícula biliar, esta cirugía se convirtió, ahora sí, en un hito, poder quitar la vesícula y que el paciente sobreviviera. Quitar la vesícula, que es una estructura que, pónganle 10 centímetros promedio cuando está enferma de longitud, que está inflamada y que va conectada a la vía biliar, a la vía que viene del hígado, requiere habilidad para poder encontrar estos conductos que unen a la vesícula, el conducto que es de la vesícula con la vía biliar. Ok. Cuando empieza la cirugía intraabdominal, operábamos con las manos, es decir, con la mano sujetabas la vesícula para identificar estas estructuras. Y por lo tanto, la abertura que hacías en la cavidad abdominal era para que cupieran dos o tres manos, porque operábamos con las manos. De ahí las cortadas de vesícula de 25 centímetros a 30 centímetros, porque era la mano del ayudante que separaba los intestinos, en este caso el intestino grueso y el duodeno, la mano de otro ayudante que se basaba, ponía un separador metálico para levantar el hígado, y tus dos manos como cirujano para poder poner una pinza en la vesícula y poderla traccionar con tus manos y despegar con tus manos la vía que unía, el conducto que unía la vesícula con el conducto colédoco o el hepático común, que es lo mismo. Comprendemos por qué se tenían que hacer esas cortadas de 25 o 30 centímetros, porque operábamos con las manos, nos ayudábamos con pinzas, con pinzas, pero realmente operábamos con las manos, y entonces dependiendo del tamaño de tu mano, pues era la abertura que tú hacías. Mientras manos más grandotas, pues aberturas más grandotas, al grado que antiguamente se decía, había como un axioma que decía, grandes cirujanos, grandes cortadas o grandes incisiones. Con el devenir de los tiempos, estamos hablando de los ochentas, entrando a los noventas, los ginecólogos operaban y hacían las salpingos a través del ombligo, inflando el abdomen, metiendo aire para poder localizar donde estaban las trompas y ponerles unas grapitas para poder crear una oclusión továrica bilateral. Empiezan cirujanos, y quiero que sepan que los ginecólogos fueron realmente los pioneros en cuanto a la cirugía laparoscópica, y entonces empiezan cirujanos con la inquietud, bueno, si es tan relativamente fácil poner grapitas en un conducto, como en este caso es las trompas de falopio, las trompas del útero, no podrá ser relativamente fácil poner grapitas en el conducto que une la vesícula, la vía biliar y extraer la vesícula, y en esta forma nace la cirugía que va a ser hoy el hito, el boom que es la cirugía laparoscópica, la cirugía en donde sin abrir al paciente a través de pequeños orificios soy capaz de desprender la vesícula biliar de los conductos que la unen y ingeniármelas para sacarla, porque cuando es un huarache, pues a veces tenemos que abrir más la piel para que poder extraer la vesícula, entonces la diferencia entre la cirugía de antes y la cirugía de hoy es que en la cirugía de hoy opero con instrumentos de 3 milímetros, para introducirlos tengo que crear las condiciones idóneas, uno, inflar la cavidad abdominal, creemos y muchos tenemos este pensamiento que cuando decimos inflar el abdomen, estamos inflando los intestinos, no, los intestinos están contenidos en la caja abdominal, llamémosle así una caja abdominal, en donde por delante tenemos el músculo recto abdominal, a los lados tenemos el músculo oblico mayor, oblico menor y transverso, en la parte superior tenemos el músculo diafragma, en la parte inferior tenemos todos los músculos del hueco pélvico, y en la parte posterior tenemos los músculos paravertebrales y el eje de la columna vertebral, entonces esto es una caja que tiene 6 caras y todas son musculares, por lo tanto si yo duermo al paciente y relajo sus músculos, puedo poner una aguja, inflar, es decir, inyectar aire para separar esta caja muscular de las vísceras, y crear una cueva que me permita tener un área de trabajo, como imagínense como una cueva, y como tal esta área de trabajo está oscura, y por lo tanto necesito, uno, seguirle inyectando aire, porque el organismo absorbe este aire, dos, meter luz para yo poder ver, y tres, la imagen a través de un video, en vivo, sacarla, ya poniendo luz adentro del abdomen, sacarla y trasladarla a un televisor, a una pantalla, para yo poder ver lo que está viendo la lente, que introduje dentro de la cavidad abdominal, esto sería, como que te dieran una caja, envuelta hermosisísima, te dan un regalo, y es una caja, que está envuelta hermosisísima, y dices, no quiero romper la caja, pero quiero ver que hay adentro, y entonces le haces un agujerito a la caja, a la caja, y metes una lente, en este caso metes una, haces el agujerito, para que entre lo que sería una videocámara, el lente de una videocámara, pero imagínate que el lente de la videocámara, a un ladito tiene luz, y te tiene que iluminar, para yo poder ver, que hay por dentro, pero resulta que adentro del regalo, hay como papel cortado, entonces haces otro agujerito, y metes una pinzita, para quitar ese papel, para que te permita ver el regalo, pero con una sola pinza, no puedes, entonces haces otro agujerito, y metes otra pinza, que representaría tus manos, y con eso puedes movilizar, todo lo que está adentro, este ejemplo, es el mismo de la cirugía laparoscópica, a veces las personas, lo conocen con el nombre, de cirugía, de los agujeritos, lo conocen con el nombre, de la cirugía láser, y bueno, pues para que lo sepamos, trabajamos exactamente igual, o sea, la operación de la vesícula, es la misma, tenemos que sujetarla, y tenemos que desprenderla, de la vía biliar, la diferencia está, en que ahora ya no metemos las manos, por lo tanto, ya no hay que hacer la cortada, metemos una lente, insuflamos, pues metemos aire, en este caso, se mete dióxido de carbono, metemos una lente, que avienta un chorro de luz, capta la imagen en video, la pasa a una pantalla de televisión, y tú haces otros agujeritos, para meter instrumental, como si fueran tus manos, de tres milímetros, una vez que tienes todo identificado, de la vesícula, metes una engrapadora, una engrapadora, que avienta grapas, de cinco a diez milímetros, para engrapar, y poder cortar, y desprender la vesícula, que sería lo mismo, que con tus manos, cuando suturabas, o cosías con hilos, pero a través, utilizando tus manos, la técnica quirúrgica, es la misma, lo que, o sea, el objetivo de la cirugía, es el mismo, quitar la vesícula biliar, lo que cambia, es la técnica, ya no utilizamos las manos, utilizamos instrumentos, de tres milímetros, por lo tanto, hacemos pequeños orificios, a través de los cuales, trabajamos, con el único objetivo, en este caso, de la vesícula, de desprender, la vesícula biliar, tenemos que irnos al bisturizazo, hoy es día, de decisiones médicas, laboratorios, Chopo, Care, la sucursal, justo, cierra 2350, te regala, estos dos, super check ups, que harías, operas al niño, con el objeto, de darle toda la información, para la demanda, o lo operas para salvarlo, y después hay que se hagan bolas, los papás, vámonos, si deseas una cita, con el doctor Gilberto Priego, marca el 36166010, eres una persona saludable, descúbrelo aquí, en tu programa, quiero vivir, en el 1040, Radio Mujer, y la vida es un carnaval, y las penas se van cantando, oh, no hay que llorar, y la vida es un carnaval, es más lindo vivir cantando, oh, no hay que llorar, y la vida es un carnaval, y la vida es un carnaval, y las penas se van cantando. oh, 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 ya estamos aquí de regreso, en este es su programa, quiero vivir, les recuerdo, que hoy es día, de decisiones médicas, laboratorios Chopo, la sucursal Chopo Care, de Justosierra 2350, nos está obsequiando dos super check-ups, uno a través de las líneas telefónicas y otro a través de la línea WhatsApp. La pregunta es la siguiente, un niño con apendicitis no le hacen caso en una institución de salud, regresa con el médico que lo diagnosticó y le dice, opérelo, pero guárdeme toda la información porque voy a demandar a la institución. ¿Cuál es el objetivo de operarlo? O sea, salvar el problema del niño o prestarle oídos a una posible demanda contra la institución. ¿Qué harías tú como médico? Eso es lo que me interesa que decidas el día de hoy. Bueno, déjenme les digo que voy a promocionar el servicio de operación de cataratas. Una de las intervenciones más accesibles en Jalisco está aquí. La cirugía de cataratas en los ojos. Cuesta 18 mil pesos con lente intraocular incluido por cada ojo. El equipo con el que se hacen las cirugías es de los más modernos. En menos de una hora, la vista se mejora. Si tienes problemas de visión, retinopatía diabética, presión arterial alta, carnosidad en el ojo, acude a consulta y aprovecha esta promoción. Además, Hospital Mi Esperanza ofrece también servicios dentales, limpieza, colocación de amalgamas, extracción dental. Hay servicio ginecológico y control de embarazo, atención médica pediátrica y general para adultos, servicios de laboratorio. Todo lo recaudado, todo lo recaudado se destina a los niños con cáncer de bajos recursos. Hospital Mi Esperanza. Si tienes alguno de estos problemas, haz tu cita. Llama al 3640-4050. Te lo repito, 3640-4050. Puedes solicitar también más información ahí o apartar tu cita para los servicios de oftalmología, ginecología, medicina familiar, pediatría, exámenes de laboratorio y odontología. Y todo lo recaudado va para los niños con cáncer que, en este caso, el Hospital Mi Esperanza es un, ahora sí, un hito aquí en Jalisco en cuanto a la atención de estos niños por parte del buen corazón de las personas. Y, bueno, pues está con nosotros aquí el doctor Miguel Ángel Ibáñez Hernández. Él es oftalmólogo del Hospital Mi Esperanza, a quien le doy la más grata y cordial bienvenida. Gracias por estar aquí, doctor. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por la invitación. Te preguntaría, ¿con qué frecuencia se presentan cataratas en los ojos y cuál es la afectación? Bueno, la frecuencia es muy variable porque el cristalino es un lente que nosotros tenemos dentro, nacemos con él y con el tiempo este cristalino, este lente va envejeciendo. Cuando cumple su función de que ya nos empieza a dificultar la visión tanto lejana como cercana, bueno, la probabilidad de hacer el procedimiento quirúrgico es mejor. Ahora, entre más temprano se haga una cirugía, la rehabilitación es muchísimo más rápida porque ahora tenemos muchas herramientas para rehabilitar un paciente en forma prácticamente inmediata. En esta rehabilitación de las cataratas, yo recuerdo que antes era como una operación sototota, me acuerdo que, digo, yo estaba chiquillo, pues yo tuve mi tío que fue oftalmólogo, el doctor Manuel Pinto López, él fue mi tío, y yo recuerdo que estaba chiquillo y salían con unos lentes de fondo de botella de color verde, y decía yo, y a mí se me hacía como qué raro, ¿no? Pues muy chiquillo. ¿Ha evolucionado la operación de las cataratas de los primeros inicios cuando descubren que quitando este cristalino se puede mejorar la visión a los tiempos modernos? Sí, totalmente. Bueno, es un clásico ejemplo de el poder del lente que nosotros tenemos dentro del ojo. Cuando nosotros vemos esa graduación tan alta en los pacientes ya mayores que le hicieron técnicas viejas con esos fondos de botella, ese es el poder de graduación que tiene el lente dentro del ojo. Entonces, el lente en casi todos los pacientes no es igual, se modifica. Por lo tanto, esa graduación tan alta que tiene, nosotros la podemos poner ya con un lente demasiado pequeño. Es decir, cuando nosotros sacábamos todo el cristalino haciendo prácticamente cortando medio ojo en la porción superior, sacar el cristalino, eran técnicas que duró en prácticamente 100 años, muy rudimentarias. Pero a partir de prácticamente en México, inicios de los 90 para acá, viene la revolución tecnológica en cuanto a las cirugías. Ahora nos permite hacer incisiones de 2.2 milímetros, quitar el cristalino, meter lentes que se hacen taquito y dentro del ojo se despliegan, y la rehabilitación prácticamente es inmediata. O sea, cuando estamos hablando de lente, es un verdadero lente con graduación y todo, que tú vas a salir viendo normal sin necesidad de ponerte como primera opción el lente de esos de fondo de botella. Totalmente, totalmente. Lentes intraculares hay muchísimos, es como gama de carros, en fin, es muchísimos, muchísimos lentes, muchas fábricas lo hacen. Tenemos ahorita la oportunidad de corregir pacientes que eran miopes altos, pacientes que eran hipermétropes, pacientes que eran astígmatas, y ahora tenemos la capacidad de corregir pacientes incluso para vista cansada. Tenemos la capacidad de poner un lente que lo haga ver de lejos, de cerca, la computadora, prácticamente todo. Como muchas afectaciones, pues todo empieza con un primer paso. O sea, una enfermedad empieza de poco a poquito. En este caso, las cataratas nos preguntan a Rosa Ramos, y muy interesante su pregunta. Cuando dicen que tienes principios de cataratas, ¿cómo evalúo yo cuándo resolver este problema? Y cuánto tiempo tarda en hacerse una, ahora sí, que se opacifique totalmente el cristalino como para pensar en una cirugía. Bueno, es que esto es muy variable. Una de las clásicas es cuando yo empiezo a tener dificultades en la noche para manejar, o que empiezo a ver destellos de los carros, empiezo con inicios de catarata. Madre mía, de Guadalupe. Entonces, esto es muy variable. Bueno, una cosa es ver destellos y otro que los ve uno en forma constante, que tengamos dificultades, sobre todo en la noche. Gracias. Es bien complejo porque como esta es una enfermedad crónica, paulatina, la gente no se da cuenta. Es muy común encontrar comentarios sobre todo, es que mi abuela no usaba lentes para leer, es que mi abuelita cosía, es que mi abuelita tejía, pero tenía catarata porque el ojo hace que la misma catarata se me opice y el paciente empieza a ver de cerca. Pero de lejos no ve. Pero para una abuelita, de aquellos tiempos, le valía gorro. Ella lo que quería era estar tejiendo y eso hace la catarata. A la hora que va creciendo el cristalino, miopisa al ojo en forma artificial y hace que los pacientes puedan estar viendo un poco mejor de cerca, pero de lejos no. Entonces, aquí para ver cuál es la sintomatología, es muy variable. Obviamente, disminución de la agudeza visual y sobre todo, cuando yo antes veía de noche un poco mejor y ahora me cuesta trabajo, yo creo que es conveniente que vaya en la revisión. Finalmente, así como los chequeos anuales, ¿no tenemos esa costumbre de ir al oftalmólogo? O sea, decir, bueno, todos los sentidos son importantes, pero si yo pierdo el sentido del olfato, de la audición, del tacto, a lo mejor no me va a afectar tanto como la vista. ¿Es como para tener esa conciencia de ir a checarme cada año? Sí, lo que pasa es que la gente confunde mucho lo que es optometría con lo que es oftalmología. La gente incluso, a mí me da mucha risa con muchos de mis alumnos de la Facultad de Medicina, que piensan que cuando yo les doy la cátedra voy a hablarles de los lentes, que se pone uno de gafas, completa ignorancia. Incluso el otro día me dio mucha risa que estaba un médico cirujano plástico, de esos que a veces, cirujanos plásticos, pues como que se sienten un poquito diferente a las demás especialidades de la medicina. Y cuando alguien le preguntó, oiga doctor, yo estaba oyendo de paso así como chisme, oiga doctor, es que, por ejemplo, yo estoy viendo borrocito y usted me puede detectar algo. Le hacen, no, espérame, es que yo sí estudié, no soy como los oftalmólogos, yo sí estudié. Válgame. Entonces, son cosas de completa ignorancia, total ignorancia. La oftalmología es una especialidad tan bonita y tan compleja a la vez, que nosotros tenemos 12 subespecialidades para ver un ojo que mide 23 milímetros. No, sí, claro, que de retina, que de refracción. Sí, es muy complejo, muy complejo, extraordinariamente complejo. Doctor, ¿qué se necesita para operarse en el hospital, mi esperanza? Bueno, hablar por teléfono. Yo le recuerdo que el hospital es una asociación civil, no es con fines de lucro. Todo lo que se recabe en el hospital va, como ya se comentó al inicio, para los niños con cáncer. Incluso hay una óptica, no se mencionó ahí. También todo lo que se recaba, lo que está recaudando, perdón, en el hospital es sin fines de lucro. De hecho, nosotros participamos de una forma, vamos ciertos días y no percibimos un salario como tal. Definitivamente no. Entonces, lo único que tienen que hacer es hacerse la revisión, el equipo, todo lo que tenemos en el hospital es donación. Absolutamente todo lo que tenemos. Y el hospital está muy bien equipado. Hacer una cita, obviamente revisamos cuál es la problemática y si lo podemos resolver en el hospital, pues ahí lo hacemos. Porque no se puede resolver todo. Ahorita estamos en etapa de inicios. El teléfono para mayor información para citas 3640-4050, ¿es correcto? Así es. Yo hablo, aparto mi cita, me dan mi cita. ¿Se la agendan? No sé, quiero averiguar de cataratas. ¿Y ahí mismo se operarían? Sí, claro, por supuesto. Ya tenemos habilitado un quirófano prácticamente con todo para hacer los procedimientos. Teléfono 3640-4050, la pregunta de tengo principios de glaucoma y necesito operación, mi papá lo tuvo, ¿se opera el glaucoma? No, sí se opera, pero los principios de glaucoma se controlan con medicamento. ¿Qué les parece? Bueno, pues, hospital Mi Esperanza, una asociación sin fines de lucro en donde lo que queremos es finalmente lo recaudado. Son dos objetivos, atender a los pacientes que tienen alguna enfermedad y lo que se recauda para los niños con cáncer. Muchas gracias, doctor Ibañez. Un placer atender, aquí estamos a la orden. Si se les ofrece algo, ahí están los teléfonos y con gusto los atenderemos. 3640-4050, nosotros nos vamos a un bisturizazo. ¡Regresamos! Para consultar al Dr. Gilberto Priego, cirujano-gastroenterólogo, comunícate al 3616-6010. Una buena salud es un deber para ti mismo. Sigamos escuchando Quiero Vivir, en el 1040, Radio Mujer. Ya estamos aquí de regreso en este subprograma Quiero Vivir. Bueno, pues, a terminar rápido, a concluir nuestro tema de la cirugía de antes a la cirugía actual a través de cirugía laparoscópica. Ese es. Los principios quirúrgicos son los mismos. Les pongo el ejemplo de la vesícula. Hay que extraer la vesícula. Tenemos que despegarla de sus vías que se comunican. Hoy ya no usamos suturas, costuras. Lo que usamos son grapas. Igual el apéndice. Igual quitar un estómago. Igual quitar un colon. Igual quitar un pedazo de intestino. No, toda la cirugía laparoscópica, los principios quirúrgicos son los mismos. Solo que ahora no abrimos el abdomen porque ya no operamos con las manos. Ya no metemos las manos dentro de la cavidad abdominal. Hoy, nuestras manos manejan todas las estructuras intraabdominales, las manejan viendo a través de un monitor. Claro que se requiere un entrenamiento de varios años. No es tan fácil estar viendo sin ver, sin tocar, sin sentir y todo a través de un monitor de televisión. Esto es lo más importante de comprender. La cirugía laparoscópica, que le llaman también de los agujeritos, láser, es la misma técnica quirúrgica. Hay que quitar la vesícula, pero ya no operamos con las manos. Operamos con instrumentos muy finos y lo que hacemos es engrapar las estructuras en lugar de coserlas con las manos. Les recuerdo que hoy es día de decisiones médicas. Hay muchísima participación. Dos super check-ups básicos por parte de Laboratorios Chopo Care. Laboratorios Chopo vino aquí a la ciudad y marcó ahora sí como un parteaguas a la hora de introducir estos super check-ups a un precio muy económico. Y bueno, pues yo tuve la oportunidad de conocer incluso sus instalaciones en la Ciudad de México. Y les puedo garantizar que es de una calidad impresionante Laboratorios Chopo. En este caso, en este caso específico del super check-ups, uno a través de las líneas telefónicas habituales y otro a través de la mensajería WhatsApp 3310-19-0712. Vamos a leer, vamos a leer algunas de las participaciones. Hola, doctor, que Dios lo bendiga hoy y siempre. Yo opero al niño antes que nada, salvarle la vida. Y ya después vuelo de la demanda. Gracias, quiero participar. Hola, mi doctorazo. Ay, muchas, muchas, muchas gracias. Buen día, doctor Priego, saludos y bendiciones. En lo personal, yo vería primero la salud del paciente o de mi hijo, porque tenemos que salvar su vida. Y una vez que todo haya pasado y si tuviese la oportunidad de hacer una demanda ante la institución, claro que sí lo haría, porque casi siempre actúan de esa forma estas instituciones y debemos de ponerles un alto. Si no actuamos, todo seguirá igual. Quiero participar para el checo para mi mamá, María del Carmen Mercado González. Saludos y gracias. Soy Aracelis. Este es el objetivo. ¿Cuándo se van a dar cuenta de que están cometiendo errores? Si no se los haces llegar, se los haces saber. Soy la señora Sara Rubalcaba, fue la primera paciente que habló. Doctor, cuando usted dice que quitan el estómago, ¿qué calidad de vida tiene la persona, Lucy? Sí, miren, es tan impresionante, Dios nos hizo también hechecitos, pero también hechecitos nos hizo Dios, que le quitas todo el estómago al paciente, le subes un pedazo de intestino que va a simular como si fuera el estómago y al rato están digiriendo, bueno, hasta las piedras. O sea, es increíble cómo nuestro organismo se adapta a todo lo que los, a que en su momento se lo quitas. La calidad de vida de un paciente que no tiene estómago es exactamente la misma que cualquier otra persona. Y, bueno, yo les pongo el ejemplo que nunca se me olvidó. Un señor con un cáncer de estómago se le quita todo el estómago, se le sube un pedazo de intestino, se le simula un estómago con el intestino y el señor comía de todo. Y, bueno, yo le digo, no tomé jugo de naranja, es que me gusta mucho. Bueno, pues este, pero come todo lo demás y, pues digo, o sea, pues no le des de palos a tu alazote, pues, hombre, no le des de palos a tu santo. No, es que me gusta mucho, pues entonces aguántate. No, pues me aguanto. Ah, bueno, pues aguántate. Esto es así, así. Igual cuando quitas todo el intestino grueso. Igual el paciente deja de tener evacuaciones sólidas, pero hace pastoso. Pero las indicaciones, por ejemplo, quitar un cáncer de colon, pues estás quitando algo que te va a matar. Si eres un paciente con un estreñimiento que no respondes a ningún tratamiento, vas a descansar de no evacuar. Yo he operado pacientes que les quito todo el colon porque no logran evacuar. Y dicen, no, doctor, yo vivo feliz evacuando tres, cuatro veces al día, a no evacuar hasta 20 días. Es, ese es la calidad de vida cuando quitamos órganos. Claro, no puedes quitar el intestino delgado. Al menos no puedes quitarlo todo. Puedes quitar un segmento, pero sin intestino delgado no puedes vivir, a menos de que te esté nutriendo por la vena. Pero tú puedes quitar el estómago, puedes quitar el intestino grueso y va a seguir tu vida, este, bien, con una muy buena calidad de vida. Gracias por la pregunta. Hola, tengo 64 años. Me dicen que tengo principios de glaucoma. Este ya, ya la leímos. Hola, hola, mi doctor Gilberto, buenísimo día. Qué triste pensar en dinero y no en él yo operaría, no por dinero, sino por la salud y salvar los saludos. Bueno, las personas no están tanto, a lo mejor, sí, claro, están queriendo demandar, a lo mejor, el reembolso de lo que gastan. Pero realmente lo que quieren es darle un jalón de orejas a la institución de que no les hacen caso. Y cuántos de nosotros, bueno, yo no tengo un seguro de institución, tengo mi seguro de gastos médicos, pero que no nos hacen caso y que a veces terminan todos complicados. Sencillamente, acabo de atender un paciente que llegó con sangrado rectal. Lo tenían programado para consulta con el gastroenterólogo dentro de cinco meses, cinco meses. La familia va, me lo lleva, dice, doctor, ¿hay qué hacer? Hay que hacer un estudio colonoscópico, tenemos que ver por dentro su intestino. Cinco meses lo tenían para que lo vieran. Resultó el señor con una lesión maligna. Es decir, hay que atender al paciente ya, ya, en ese momento, ya hay que atenderlo. ¿Por qué? Porque finalmente salió con una lesión maligna. Entonces, dentro de todo este contexto, claro que, pues, es que se den cuenta de que algo no anda bien. Este, buenos días, doctor. Lo importante es la vida y bienestar del niño. Yo lo operaría y después ya averiguamos, claro. Y después de que hagan lo que gusten los papás. Participo por el Check-Up Eva Guerra Rodríguez. Como médico, opero previos estudios, hago mi trabajo, salgo a la vida. Soy Berta Cárdenas. Saludos, buen día. Y ya si después quieren demandar, pues, que demanden, ¿verdad? Buen día, yo lo opero para salvarlo. Posteriormente, que ellos se hagan bolas. Claro, hay que se hagan bolas. Yo opero para salvarlo, ¿no? O sea, ya, pues, la información yo te la entregaré, ¿no? Pero, pues, realmente es, yo te opero para salvar y resolver un problema. Participo. Saludos, Eva Pelayo. Buen día, una pregunta. Mi mamá de 78 años tiene hernia yatal. Le dan ascos y como que se destantea cuando voltea. ¿Será la hernia? Gracias, señora Monse. Bueno, el asco sí se entiende. Pero el mareo no ubico yo que tiene que ver la hernia yatal. A menos de que tenga tanto reflujo como para que le esté afectando el oído. Entonces, ahí habrá que hacer estudios o darle un tratamiento de prueba intensivo para ver si mejora. Hay que llevarla con un buen gastroenterólogo. Buen día. Se opera el niño para salvarlo. Participo a nombre de Angelina Alvarado. Lo escuché anoche en repetición. ¿Por qué dijo que era vacunador? No, es que llegó una meme que decía que una persona que, no una meme, sino llegó una pregunta que si el no embarazarse producía cáncer. Entonces, yo comenté leyendo la pregunta, claro que produce cáncer. Yo te vacuno para que no tengas cáncer. Pero era una vacilada. No, no es que yo sea el vacunador. Ay, Dios mío. Ya me puse colorado. Yo soy el vacunador oficial. No, no, no. Nada de eso. Era una simple vacilada. Buenos días, doctor. Primero, la salud del niño. Nosotros no debemos hacerla de juez. Solo Dios. Mi participación por los estudios. Soy Teresa de Jesús Cárdenas Corona. Hay mucha participación. Betty Gallardo. Yo operaría con el fin de salvarlo. Lo importante es el ser humano, su vida. Una pregunta. Tengo ocho días con diarrea. ¿Qué tomo? Quiero participar. Pues empieza con lactobacilos y checa qué es lo que está pasando. ¿Por qué tienes diarrea? Buen día, doctor. En la noche me despertó un dolor muy fuerte alrededor del ombligo. Pero más en la parte de arriba. Muy duro. Como diez minutos. ¿Qué cree que pueda ser? Gracias, Alma Muñoz. O comiste algo muy condimentado. O algo que estaba echado a perder. Y el intestino no perdona. Respinga y respinga con dolor. Excelente día. Me encanta su programa, doctor Priego. Dios lo bendice. Siempre en mi opinión. La prioridad es salvar al niño. Y después ya pelearemos. Participa Alicia Margarita. Karen, vete preparando. Vete preparando porque vamos a tener que participar. Excelente día. Me encanta su programa. Buen día. Michekov Laboratorial. Me toca hasta julio. Pero aún así opino sobre el caso del apéndice. Actualmente cualquier estudiante de medicina puede hacer un diagnóstico de apendicitis solo con un buen ojo clínico, una BH y un ultrasonido. Por lo que yo le diría al paciente que no contara con ese informe para su demanda, pues aparte de que sería imposible que se haya equivocado. No, jamás acusaría yo a un colega. Doctor J. Ara Vargas. Doctor, gracias por participar. El tiempo se nos fue rapidísimo. Qué bárbaro. Como siempre. Pero bueno, pues vamos a escoger. A ver, vamos a ver. Ahora sí. Por favor. Ver. Gana Ángeles García Gómez y Lucila Pérez. ¿Qué tienen que hacer? Tienen que venir a Avenida Mariano Otero, 3405, esquina con granate, entre una plazada de un sol. Así es. Y la Expo Guadalajara. ¿Con una? Con una copia de su identificación, por favor. Muchas gracias. Al contrario, buen día a todos. El tiempo se nos fue rapidísimo. No me queda más que decir gracias. Ahí estuvo el buen Toño. En los controles, Karen, en la producción, en el teléfono, en anunciar quiénes se lo llevan. Todo, todo, todo. Y un servidor, Gilberto, aquí en la conducción. Recuerda, si tu médico te prohíbe el café o el chile, no le hagas tanto caso que no haya evidencia científica de que hace daño. Pero si tu médico no cree en Dios, te pregunto qué estás haciendo ahí. Mañana es día de la madre para que te prepares y la festejes. Que Dios te bendiga.